El aumento de la actividad del volcán eozelandés Huacari paralizó este miércoles a los equipos de rescate que intentan recuperar ocho cadáveres que se cree permanecen cubiertos de cenizas. Las autoridades indicaron que si bien la recuperación de los cuerpos es prioridad, no se puede poner a otras personas en peligro. La erupción del volcán tomó por sorpresa 47 excursionistas, de los cuales seis se ha confirmado su muerte y ocho permanecen desaparecidos. La erupción del volcán tomó por sorpresa a 47 excursionistas, de los cuales seis se ha confirmado su muerte y ocho permanecen desaparecidos con nulas esperanzas de ser hallados con vida. Las autoridades han intentado acceder a la isla tras la erupción, pero las condiciones de seguridad en el terreno han impedido enviar a los equipos. Además, 30 personas permanecen ingresadas en los hospitales, la mayoría con quemaduras graves en más de un 30% del cuerpo y con lesiones en las vías respiratorias por la inhalación de gas y de cenizas, por lo que no se descarta que otros heridos puedan perecer a causa de las quemaduras.